¿Puedes ya comerte las frutas? Que estamos perdiendo mucho tiempo ¡La fruta, no el helado! ¡Ah! Ah, perdón, Morita, es que una cosa es igual que la otra Dije, la fruta, la fruta, la fruta ¡Pero tiene una cereza! ¿Cereta? ¿Qué es cereta? ¿Qué es cereta? A ver, dime ¿Qué estás hablando? Ok, dice ¿Estás escribiendo? ¿Estás pegándole a tu teclado? Te estoy escribiendo Eso no es escribir Déjame borrar las letras Ahí está, dice Cereza Viene de Vegetta ¡Qué triste tu vida! No, Morita, yo no tengo la culpa Él interesa, siempre tiene cosas malas Timmy, cereta no existe Es cereza ¿Verdad, chicos? En los comentarios Díganle a Timmy que no es cereza Se dice cereza Esta cosita roja que está ahí arriba Es cereza, Timmy, no seas tonto ¿Le estoy siguiendo diciendo cereza? Es cereza, que no es cereza Cereza, cereza Bajo con cita, 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 cita ¿Dónde pasa? Timmy, respétame. 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 Sí, respétame. Compórtate bien. Que te estás comportando mal. Y no puedes hacer algo. Pero te me comporto como un bebé pulpo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Empezó a llover, Timmy. Tengo miedo. La lluvia debería quitarse. Sí, voy a... Es verdad, está lloviendo. ¿Qué sabe? No, ya se fue, ya se fue. Cámate, por favor. Cámate. Es verdad, yo me calmaré, morita. Timmy, una pregunta. Una pregunta. ¿Por qué es tan tonto? Yo sí, mi papá todos los días me dice que yo soy muy lindo. Por eso, yo no entiendo. ¿Por qué te mientes tan tonto, papá? Pensé que tu papá te quería. Por eso mi papá es hermoso. Entonces, ¿sabes? No, tu papá no lo es. No es cierto. Sí, morita. Él tiene la misma sangre que yo, entonces él y yo somos... Por eso, no sería bonito. Sería muy tonto. De hecho, tu papá también. No. Encíntate a mi costado. Ven, ven. A ver, eso hay que preguntárselo a tu mamá. Mírame. Si es hermoso o no. Miro. Acércate. Morita, no me intimides. Acércate. Mírame a los ojos. No. Mírame a los ojos. No puedo. Te temblando. Mírame a los ojos. Te temblando. Que me vienes a los... No seas así. Que te tengo que decir algo. Pero me vas a decir eso, morita. Espérate que tengo miedo. Acércate. Acércate. Mírame a los ojos. ¡Qué es lo intento! Mírame a los ojos. Estás cerca. Mírame. Estás muy abajo tu cabeza. Estás arriba. Ah, ahí, ahí, ahí. ¡Más! ¡Más! Ahí, ahí. Timmy. 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 Tienes un grano en la nariz. Ah. Móbulo. Sí, tienes un grano ahí. Tenía que decírtelo. Ah, no. ¿No piensas quitártelo? Espérate. ¿Qué? Estoy tocando. Timmy, apúrate. Vámonos ya. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde vamos a ir, morita? Cuéntame. Pues, vamos a ir a ver si está mi abuelito otra vez. ¿Sabes? Porque mi abuelito me dijo ayer que tenía un experimento nuevo y que no me lo quería enseñar. Y para jugar con él y divertirnos y así, así, ¿sabes? Espérate, yo también quiero dar un experimento nuevo, morita. Pero tú no. Tú no. Tú no. Tú no. Mentira. Timmy, Tim. ¿Eh? Timmy, ¿por qué tanto te mueres, Timmy? ¿Por qué? Mira, te voy a dar una explicación de por qué me muero. ¡Espércame! Porque yo no entiendo por qué eres tan tonto. ¡Un enemigo! Ok. ¡Y se te anda en el horito! Deja de gritar así. Nos deja sordos. No puedo dar más explicaciones alguna de por qué me muero. Mi abuelo se mudió. Buenas tardes. Se mudió. Se mudió. Mi abuelo. Se mudió. Ah, está vivo. ¿Qué pasó? ¡Abuelito! Hola, abuelita. Hola, Timmy. ¡Hola! ¡Abuelito! 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 ¿Qué haces aquí? Abuelita, estoy practicando aquí con el nuevo experimento del portal. ¿Un nuevo portal a otra dimensión, abuelito? ¡Debe ser! No, 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 no te metas todavía. A mí no me pegué. ¡Abuelito! ¡Ay! ¡Abuelito! 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 ¡Yo te soplo, te soplo! ¡Te soplo! ¡No! ¡Abuelito! ¡Sáplele! ¡Amcelio! ¡Abuelito! ¡Lo hemos perdido! ¡Ah! ¡Abuelito! ¡Ay! ¿Dónde estás, abuelito? ¡Aquí! ¡Miren aquí! ¡Hola, abuelito! ¡Volviste! ¡Te extrañé! ¡Me he volvido! ¡Yo también te extrañé, abuelita! ¡No, ya no! ¡Hola, Timmy! ¿Por qué me sigues diciendo abuelita? ¡Dije morita! ¡Morita! Dijo abuelita, ¿verdad? Dijo Timmy. Dijo Leslie. ¡X, J, Z! ¡Abuelito! ¡Abuela! ¡Hola, amorita! ¡Qué buena puntería tienes! ¿No vas a hacer eso de los Juegos Olímpicos de los 2015? ¡Yo sí! ¡Los Juegos del Hambre! ¡Ya! ¿Me van a dejar con mi experimento, sí o no? ¿Pero dónde estás, abuelito? ¿Pero dónde estás? ¡Y tú! ¿Dónde estás? ¡Ah, no me ven! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Abuelito! ¡Aguelito! ¡Estoy aquí! ¡Timmy, ven, salve, abuelito! ¡Ay! ¡Me murió Timmy! ¡Abuelito! ¡Mira, estoy aquí! ¡Abuelito, abuelito! ¿Qué pasó, tío? ¡Estoy allá! ¡Me metiste avión, chavales! ¡Abuelito! ¡Deja de morir, abuelito, por favor! ¡Tú también! ¡Ay, ya! ¡Mira! ¡No, ya se quemó! ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo, apáguenlo! ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo! ¡Yo lo apago, yo lo apago! ¡Yo lo apago! ¡Que yo no! ¡Yo no! ¡Yo soy un pingüino! ¿Aló? ¡Aló! ¡Me vio esto, amigos! ¡Me vio! ¡Me vio el lápiz! ¿Qué pasó? ¡Me la vio todo! ¡Te he visto! ¡Sí! ¡Uso es la dimensión de la lava! ¡Twitter! ¡Oh, my God! Bueno, chicos, bueno, abuelito, nos podemos meter contigo y nos llevas a ver esa dimensión! ¡Tri, por favor! ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mira, estamos en el cielo! ¡Mira, tengo bloques! ¿Bloques? No, Marita, tú como siempre, no me lo puedo creer. Bueno, tomen uno para ustedes y otro para ti, abuelito. ¡A ver, yo! ¡Oye! ¡Veje! ¡No, Tibi! ¡Te salvaste, Tibi! Yo me voy a correr de ustedes, que ustedes son... Oye, abuelito, ¿y esta dimensión para qué sirve o qué? No lo sé, solo la hice y ya está. Pero... Pero... ¿Qué divertido hay que todo sea de lava? Es que hay que pasar parkour y ya está. ¿Qué parkour, abuelito? ¿Qué parkour? ¡Mira, las calles, Marita, las calles! ¿Qué es eso? ¿Por eso? ¡Mira, las calles! ¡Las calles son de parkour! Pero... ¡Mira! ¡Uuuh! ¡Ya lo vi! ¡Mira, las calles! ¡Sí me te vas a quedar! ¡Aaah! 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 ¡Ay, pero yo... Es culpa del abuelo! ¡Culpa del abuelo! ¡El abuelo nos mató a todos! ¡Es culpa del abuelo! ¡No, mira, la misma! ¡No se cayó sobre la gente! ¡No me caí, si sigo acá! ¡No! ¡Ay, si lo caí! ¡No! ¡Aaah! ¡Este sigue cayendo más ahora que esto! ¡Sí, es que es bien menso la bonita esto! ¡No! 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 ¡No, por ina! ¡No! ¡Pero, pero ¿por qué hacen eso? ¡Tengan, abuelo! ¡No puede ser así! ¡Hola, buenas tardes! ¡Toc, toc! ¡No! ¡Pero ¿por qué te quemas? ¡Porque todos nos están botando, abuelo! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Ya! ¡No, por qué me detenés! ¡Qué le sucede! ¡Ya! ¡Esto no puedes! ¡No te dejan! ¡Pero te... ¡Ahí se caen solo! ¡Y se caen solo! ¡Ah! ¡Y se caen solo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tenemos que ir al hospital! ¡Al hospital! ¡Al hospital! ¡Corran! 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 ¡Musión emergente! ¡Hala! ¡Aquí se hay piso! ¡Sí, mira! ¡No hay problema acá! ¡A ver! ¿Quién vas? ¿Qué? ¡Qué haces! ¡No! ¡Pero que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No, no, no! ¡Tiene su buena persona! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Pero, pero, 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 abuelo! ¡Suelve! ¡Ah! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Abuelo! Abuelo, no puedo moverte. ¿Por qué no te puedes mover? Yo tampoco. ¡Te chucherías! ¡Deja de decir esas tonterías, Timmy! Abuelo, Timmy, tenemos que ir a mi casa. ¡Ay! ¡Que apareció bajo la tierra! ¡Tí, pero, Timmy! ¡Vamos, vamos a tu casa! ¡Yo te acompaño, bonita! ¡A ver! ¡A ver, despacito! ¡Me está dándola! ¡Sí, tú! ¡Me está dándola! ¡A mí también! ¡Muchísimo! ¡Muchísimo! ¡Hay agua! ¡En mi casa hay agua! ¡El último a llegar! ¡Sí! ¡No me lo puedo yo creer, bonita! ¡No! ¡Se salvó! ¡El Timmy se salvó! ¡El Timmy se salvó! ¡Y luego se murió! ¡Mira, un Brizzly! ¡Mira, Timmy! ¡Un Brizzly! ¡Vas a dar un Brizzly! ¡Yo no tengo bloques, trasposos! ¡No! ¡Ay, me salvé! ¡Egua! ¡Vamos! ¡Voy por ti! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Mi abuelito se fue! ¿Mi abuelito se murió? ¿Dónde está, abuelito? ¿Lo perdimos? ¡Abuelito! ¿Qué pasó? ¡Hey! ¡Me estaba ocultando! ¡Uh, es verdad! ¡Mira! ¡Ahí está mi mamá! ¡Mamá! ¡Dale! ¿Qué pasó? ¿Por qué está todo en lava? ¡Ah, es cierto! ¡Esta es la dimensión de lava! ¡O sea, el mundo se está acabando! ¡En serio! ¡Estoy muy presionada! ¡Estoy muy presionada! ¡Es que aquí vivo diarios! ¡Es mi dimensión! ¡Ay! ¡Ya lo entendí! ¡Ya lo entendí! ¡Me voy! ¡Bueno, vámonos! ¡Tenemos que irnos a esta dimensión! ¡Porque esto se puso muy caliente! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Regresemos, regresemos! ¡Corre! ¡No te vienes, abuelito! ¡No te vienes, abuelito! ¡Abuelito, te voy a botar, abuelito! ¡Abuelito! ¡No! ¡Me deja en su like! ¡Suscríbase! ¡Bye, bye! ¡Regrese!